Con una jornada informativa liderada por el alcalde Gervoy Paredes y el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Dirección de Salud y donde se entregó información sobre la nueva farmacia ciudadana de Puerto Montt el municipio local avanzó en mejorar el acceso a medicamentos a bajo costo con una iniciativa que está pronta a implementarse en un local que está siendo habilitado en las proximidades del edificio consistorial donde se atenderá en una primera fase a adultos mayores desde los 60 años tanto del sistema público como privado y a los enfermos postrados y celíacos El jefe comunal destacó la actividad donde las personas y dirigentes pudieron recibir información acerca del proceso de inscripción que comenzó esta semana para la nueva farmacia ciudadana de Puerto Montt y que se extenderá hasta el próximo 31 de marzo Lo importante es que comenzamos ya, estamos inscribiendo hace una semana que estamos inscribiendo, se sigue inscribiendo y con el apoyo de los dirigentes sociales distintos, juntas de vecinos organizaciones de adultos mayores, todos nos están colaborando Así que estamos contentos, estamos conformes y ya esperamos las próximas semanas empezar a hacer andar la primera farmacia ciudadana de tres que vamos a tener en la ciudad de Puerto Montt Quedé bien informada, estoy capacitada para informarle a mis vecinos y a todos los adultos mayores de mi barrio que hay dos, el adulto mayor 5 estrellas y el adulto mayor Hojas de Otoño avisarle y le llevo una información clara, precisa y concisa porque la aprendí clarito, estaba claro todo y más llevo información en una hoja para explicarle a los adultos cómo pueden inscribirse, cómo pueden participar Uno va a tener acceso a comprar un medicamento, yo creo, a un mejor precio ya no va a ser como era antes, los medicamentos están sumamente caros En la ocasión se informó que las inscripciones se extenderán hasta el jueves 31 en los siguientes horarios y sectores Delegación Municipal de Mirasol, desde las 8.30 a 12.30 horas Delegación Municipal de Alerce, desde las 14.30 a 17.30 horas y Edificio Consistorial 2, Avenida Presidente Ibaña 600 en horario de 8.30 a 12.30 horas Los requisitos exigidos son presentar fotocopia del carnet de identidad por ambos lados receta médica actualizada y un comprobante de domicilio como boleta de luz, agua u otro servicio